Desde hoy hasta mañana las tecnologías exponenciales se toman a Bogotá con el Singularity Columbia Summit, un evento en donde se comparten avances que pueden solucionar grandes problemas de la humanidad. Por primera vez Colombia recibe el Singularity U Columbia Summit, un evento en el que por medio de conferencias y talleres se comparten experiencias sobre edición genética, nanotecnología, impresión 3D, entre otros importantes avances. En términos de sostenibilidad, economía naranja, nuevas tecnologías para el país. Es una oportunidad justamente para que los emprendedores nos conozcamos, una oportunidad para hacer networking y para pensarnos la Colombia al futuro. Además el evento facilita que emprendedores colombianos den a conocer sus iniciativas y éstas encuentren aceptación en el mundo entero. Por ejemplo este, presente en el departamento de La Guajira. De captura de agua atmosférica y poder proveerles agua potable a la comunidad y purificar el aire. Esta cumbre busca que las redes de conocimiento se intercambien y aporten soluciones que lleven la transformación del país. El Singularity U Columbia Summit se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Agora Bogotá.